¿Qué es la IVERDE? Esto es nuestro foco, meter al usuario dentro del proceso de entrega, además añadiendo un factor de sostenibilidad. Llevamos operando en operaciones un año y medio o algo parecido. Estamos operando en Madrid y en Barcelona zonas urbanas que representan el 40% de la demanda de comercio electrónico. Es decir, un paquete de comercio electrónico en un 40% de las veces va a estas zonas. Es una empresa nativa española, saldremos fuera pero todavía es futuro. Hemos crecido como por 20 respecto al mismo mes del año pasado, cosa que no tenía mucho mérito porque acabamos de empezar. Y que el año que viene creceremos por 5 respecto a lo que estamos haciendo ahora y eso ya tiene más mérito. ¿Qué es la IVERDE? ¿Qué es la IVERDE? La IVERDE es la IVERDE de la hora de la entrega y además le permitimos cambiarla directamente accediendo a una web. Para los siguientes 5 días laborables de lunes a sábado, quiere decir incluimos sábado dentro del precio del envío sin extra coste. Y hasta las 10 de la noche. Es decir, el usuario tiene una experiencia de recepción de su envío que se empieza a parecer cada vez más a su tienda offline. que está abierta a los sábados, que está abierta a las 10 de la noche. Lo que hacemos es que por de pronto solo operamos en zonas densas de distribución y en esas zonas densas damos un servicio mejor que los demás no pueden dar y no lo pueden dar porque están anclados a sus propias redes de distribución que existen desde hace 40 años, cosa que está muy bien, o sea que yo no tengo nada en contra de mis competidores, pero ellos están anclados a unas reglas marcadas por su negocio existente, rutas, forma de contratar, forma de operar, forma de relacionarse con agencias y con franquicias, eso hace que no puedan hacer el servicio que nosotros hacemos de la misma manera. No vamos a repartir en toda España en ningún momento, nosotros vamos a repartir en otras zonas densamente pobladas, en otras provincias, pero no es nuestro objetivo dar servicio a zonas no urbanas y el motivo de por qué es porque efectivamente ahí no aportaríamos ningún valor diferencial respecto a nuestros competidores. Por eso en ese tipo de zonas no se nos ocurre nada mejor que lo que ya se está haciendo. Un e-commerce pequeño yo creo que es más apropiado que tenga un solo operador que le dé servicio global, es más eficiente porque es mejor para él. A partir de una cierta dimensión todos los comercios electrónicos operan con más de un transportista y lo que hacen es segmentar el proceso dependiendo de factores. Nosotros añadimos un factor adicional que es si quieres dar un mejor servicio al 40% de tus clientes somos una buena opción, eso es el elemento diferencial. Nosotros hacemos dos cosas de marketing, todo lo que hacemos lo hacemos solo persiguiendo dos objetivos. Un objetivo de reputación de marca, buscamos hacer crecer la marca pero de forma muy segmentada porque ten en cuenta que yo solo quiero llegar a tiendas online grandecitas, tiendas online a partir de un cierto tamaño. Quiere decir que tenemos que ser muy cuidadosos con qué acciones elegimos para dar a ese objetivo y no a todo lo demás, precisamente por el motivo que hemos comentado en la pregunta anterior porque hay cosas en las que realmente no tenemos sentido. Con lo cual todo lo que hacemos tiene que ver con reputación de marca, la presencia en esta feria, acciones de marketing digital que las hacemos en ocasiones pero muy segmentadas, siempre en medios que llegan a ese público, en cosas de este estilo. Y luego por otro lado al destinatario final lo que hacemos es comunicarle nuestro servicio y las ventajas que tiene a través de la entrega. Es decir, lo que hacemos es que cuando le entregamos y somos puntuales y lo hacemos bien, que es prácticamente la totalidad de las veces, queremos que lo diga en las redes. Expansión dentro de otras zonas urbanas dentro de España, Levante, Andalucía y el País Vasco. Pues mira, el futuro del e-commerce en España lo veo creciendo al 30% year on year los siguientes 5 años, pero creo que irá en una dirección en la cual cada vez más la entrega domiciliaria cobrará más importancia dentro del proceso de tienda, porque al fin y al cabo es lo que les ayuda a diferenciarse. ¿Por qué? Porque cuando tú metes un iPhone 4, un iPhone 5 en internet, las diferencias de precio y de servicio entre tienda y de propuesta entre tiendas es de céntimos. Ya solo les queda todo lo que está alrededor, que es al fin y al cabo el proceso logístico, garantía y poco más.